Bueno, hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por venir a pesar del paro y a pesar de que ya venían de otra capacitación, muchos, así que vamos a intentar hacerlo lo más leve posible. Además de poner el tiempo para no excederme, porque algunos dicen que soy charlatán, vamos a hacer lo siguiente, voy a arrancar la presentación, va a estar difícil quedarme sentado, así que va a ser todo un desafío, pero bueno, siempre suelo decir que lo hagamos charlado, ahora les diría, como es una presentación breve de 20 minutos, anoten cualquier término, cualquier cuestión que diga que no me explique y después ahí en el conversatorio la retomamos y la charlamos bien, ¿les parece? Buenísimo. Un poco así de la estructura de esta presentación, quería arrancar un poco, por ahí cuestiones que ya sabemos, que ya venimos discutiendo desde el mundo del acceso abierto, pero para repasarlas y arrancar desde ahí. En América Latina, nuestra particularidad, en nuestra región, el financiamiento de la ciencia, arriba del 80%, en algunos países el 90%, es financiado por el Estado. Eso es como un dato ahí, por ahí a diferencia de lo que suele ocurrir en el norte, donde las empresas privadas, laboratorios, suelen invertir mucho más, el sector privado, en nuestra región, el financiamiento de la ciencia, y en nuestro país, digamos también de la educación pública, es financiado por el Estado. Obviamente venimos viviendo desde la década del 70, 80 y más en los 90, un mercado de, digamos, en la comunicación científica, donde algunas pocas empresas fueron comprando muchas de las grandes revistas y formándose muchas de las grandes bases de datos, donde al irse transformando en un mercado oligopólico o monopólico, fueron, digamos, trayendo todas las complicaciones que trae todo mercado oligopólico de imposición de precios, independientemente de las inflaciones de los países. Por ende, lo que iba pasando es que las bibliotecas, sobre todo, y mismo los Estados, teniendo el mismo presupuesto para poder adquirir revistas, para poder adquirir bases de datos, iban cada vez pudiendo contratármelos. En este sentido, también, se da esta paradoja del acceso abierto, que plantea o que empezó a denunciar el acceso abierto, es donde los Estados pagan dos o tres veces para acceder al mismo conocimiento. Uno, una primera vez, podría ser, en nuestro caso, con la universidad pública, digamos que nos forma y nos financia nuestra formación. Otro es cuando, con el sueldo, a través del sueldo de investigadores en CONICET, o a través del financiamiento de algunos investigadores en universidades, en centros de obredependencia, o mismo en CONICET, se financia esa investigación. ¿Y qué pasaba? Muchos de esos productos, muchos de esos artículos, muchos de esos, inclusive, también terminaban privatizados al momento de publicar en estas revistas con un factor de impacto alto, que formaban parte del UOS o del COPUS. Entonces, ahí se da esta paradoja de que el Estado, el Gobierno, terminaba pagando en todo el mundo dos o tres veces para acceder al mismo conocimiento. Hasta acá estamos, buenísimo. Después, otra particularidad que tiene nuestra región es que, ya hace más de 20 años, hay 3, 4 grandes proyectos que vienen marcando fuerte el acceso abierto, el movimiento de acceso abierto, que son las columnas del movimiento, que es el proyecto Latindex, este directorio y catálogo de revistas en un principio. Después, el proyecto Cielo, que cumplió 20 años el mes pasado. Después, también ahí podemos mencionar, menciono ahí lo método de Regalic, para que estén las tres revistas, este portal de revistas, también surgido en México, junto a Latindex. El modelo Cielo surge con Abel Packer en Brasil, y se distribuye en todos los países, apoyándose en los CONICET de cada país. Por eso está Cielo Argentina, Cielo Colombia, Cielo Chile, etc. Perdón que vaya así rápido, pero así después charloteamos un poco más. Y en este sentido, mencionaría como cuarto proyecto a Claxo, la red de bibliotecas virtuales, como un primer repositorio de ciencias sociales en acceso abierto, que surge ya por el año 1998, con una clara decisión política de todo lo que publicaba la editorial, de Claxo, estaba en acceso abierto. Y después, se empezó también a subir y a publicar la producción de cada uno de los centros miembros de Claxo. Entonces, esto marca, digamos, estas experiencias que tiene la región, con sus particularidades, muchas veces cuestionadas desde el norte. Digo, hay distintos artículos y publicaciones tratando a las revistas de Cielo, como las revistas científicas de la favela y tantas otras críticas. Hoy en día, Europa está desarrollando un proyecto similar al modelo que desarrolló Cielo, o que desarrolló Redalic, para desarrollar y alojar revistas científicas también. Y un poco desde el acceso abierto, yendo un poquito más hacia la ciencia abierta, digamos, este planteo que venimos a hacer o que intento por ahí hoy presentar, es esto, es creemos en el acceso abierto, creemos en la ciencia abierta como un movimiento y como una práctica que va a ayudar al desarrollo científico. Eso es, por ahí, una postura. Tensiones, aquí les voy a hablar de tensiones, hay muchas, estamos todos contracturados, de por sí ya a esta altura del año, ¿no? Y después tensiones hay, digamos, en nuestra facultad, en nuestra universidad, respecto a desarrollar una revista, respecto a desarrollar un repositorio, respecto a, con las autoridades, explicarle la función o los beneficios de poder desarrollar un repositorio, de poder desarrollar una revista, de que cumpla ciertos parámetros de calidad, de que, ¿por qué no el mes que viene ya no está en DOAJ, ya no está en Cielo, ya no está en Redalic? Y, digamos, todo ese tipo de tensiones, y ni que hablar, digo, a nivel nacional, de agencias como CONICET, de evaluación de la ciencia, donde todavía muchas veces las formas de medir la producción de nuestros investigadores sigue siendo esta que criticamos, que utilizan instrumentos como UOS o como SCOPUS para medir la productividad de nuestros investigadores. Entonces, en este contexto bipolar o de esquizofrenia, vamos a ir avanzando de a poco. De entrada, hay una definición de la OKFN, de qué es conocimiento abierto. Bueno, es cualquier conocimiento que cualquier persona pueda acceder a él, lo puede usar, lo puede modificar, lo puede compartir. Y, digamos, a lo único que está sujeto, esto es parecido a la definición de acceso abierto, preservar o respetar la autoría y no alterar, digamos, ni la obra ni su apertura. O sea, no cerrar ese conocimiento. Otra definición, por ahí ahora sí, acercándonos un poco más a la definición de ciencia abierta. La ciencia abierta la pensamos como una práctica, una práctica abierta que permite que otras personas puedan colaborar, puedan contribuir a mi investigación, donde tanto el proceso de investigación que voy haciendo, las notas de laboratorio, los datos de investigación que voy usando y que voy generando, los instrumentos que también voy desarrollando, ahí hay otros movimientos como hardware abierto, software abierto, todo esto tiene que estar disponible de manera libre y gratuita, obviamente bajo términos y licencias que permitan su reutilización, que permitan su redistribución y que permitan su reproducción. Que otros puedan agarrar mi desarrollo, agarrar mi investigación y poder replicarla en su país, en su región, en su centro. Y todo esto, obviamente, hace que la investigación y sus métodos subyacentes estén abiertos y disponibles para su reutilización, redistribución, todo es ACRs. Acá un poquito, este es un proyecto Foster de la Unión Europea, donde desarrollaron ahí una taxonomía. Después, toda esta presentación queda, como para que no se mate en la vista, pero digamos, todo esto también sería lo que abarcaría la ciencia abierta, ¿no? El acceso abierto, el movimiento de datos abiertos, tanto de gobierno como de datos de investigación, una evaluación abierta, investigación abierta y reproducible, entre políticas abiertas, herramientas de ciencia abierta. Podemos incluir ahí ciencia ciudadana, el movimiento de software y de hardware abierto, distintos movimientos que, por ahí en esta infografía, está un poquito más clara, que esta es de Review, de la red de bibliotecas de España, donde presenta acceso abierto. No me voy a detener ahí mucho más, porque todos estamos más o menos al tanto, y hoy a la mañana lo estuvimos repasando, así que cualquier cosa lo repasamos en el conversatorio. Esto de las dos vías, la evaluación abierta, el Open Peer Review, que por ahí, o no, lo retoma después Ivonne, más tarde. No la quiero condicionar a su presentación. O lo charlamos después. Las métricas abiertas, después también la investigación, o sea, los datos de investigación, la investigación reproducible en base a estos dos o tres movimientos. El de los datos abiertos, el del hardware abierto, y el del software abierto. Y por último, bueno, dentro de los datos abiertos, están también los datos de gobierno y los datos de investigación, y ahí hilando un poco más fino los planes de gestión de datos, y tantos otros que ya se están avanzando en nuestro país. ¿Por qué la ciencia abierta? Digo, todos vieron este gráfico, todos en algún momento, en estos últimos dos años, escucharon hablar de los objetivos de desarrollo sustentable, de desarrollo, lo anterior era los de desarrollo del milenio. Bueno, nosotros creemos que, digamos, se necesita la ciencia para poder solucionar y resolver de una manera más rápida, más eficiente, más sustentable, todos estos desafíos del milenio, los desafíos sustentables con ciencia abierta. Algunos de los beneficios, para mencionar algunos, esto de también, creemos que la ciencia abierta es el medio o es la forma donde es capaz de articular las políticas entre ciencia, entre tecnología e innovación que necesita cada área del conocimiento, la posibilidad de mejorar la validación de toda la apertura del proceso de investigación al momento de desarrollar una idea, al momento de desarrollar un protocolo o una metodología de investigación o un instrumento con el cual voy a capturar o medir durante mi proceso de investigación y esta posibilidad de mejorar la reproducibilidad de la ciencia que viene siendo uno de los grandes problemas que está teniendo la ciencia que muchas de las cosas que se publican o mucho en artículos también, sobre todo en ciencias duras, no está pudiendo ser reproducible. Sí, eso fue una de las denuncias que salió en un artículo de Nature a principios de este año. Después, también esta posibilidad de la apertura de la ciencia al compartir los datos de investigación, la posibilidad de verificar esos datos que comparten, o sea, evitaría esto de la posibilidad que tenía por ahí algún investigador, investigadora, investigadores, de falsificar algunos resultados. Maximizar la inversión en ciencia y tecnología da esta posibilidad también lo mismo. Al poder reutilizar datos, al poder reutilizar métodos y no tener que financiar y producir un desembolso nuevo en ese sentido. Y por último, algo ya más relacionado con una declaración que estuvimos trabajando, lo planteamos como abrir la ciencia nos da la posibilidad de recuperar el rol protagónico de la sociedad y reivindicar su derecho legítimo del ciudadano de poder producir el mismo conocimiento y poder aprovechar los desarrollos de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Actores que intervienen en este movimiento de la ciencia abierta en parte vienen a ser los mismos del movimiento de acceso abierto, digo, tanto desde organismos y agencias de financiamiento a nivel nacional, financiadores privados, centros de investigación, universidades, sociedad científica, civil, editores científicos, bibliotecas, archivos, centros de documentación, gobiernos, estados. Por ahí acá, dos ciudadanos que antes no se lo veía tan claramente, digamos, sí tal vez que recibían el beneficio los ciudadanos y hoy día podemos incluir también al sector privado, a las empresas que pueden formar parte también, son un actor clave de este proceso de ciencia abierta, de participar al momento de colaborar en el desarrollo de una investigación o también al momento de llevar a cabo un prototipo y llevarlo a la industria y comercializarlo, etcétera. También es un actor clave a formar parte. La ciencia, esto lo paso rápido, igual está el link para que Natalia lo pueda ver, que está con lentes y está un poco mal de la vista. Hay siete principios que este manifiesto de la ciencia abierta y colaborativa se desarrolló. En realidad, más que centrarnos en estos siete principios, en estos principios nos centramos, si quieren, en una declaración que surgió hace poco, la declaración de Panamá. Todo esto ahí al final está en los links y las referencias. Esta declaración de Panamá, justo acá, los tres tuvimos la suerte de participar de ese proceso. En Panamá se armó un foro CILAC, que es la segunda vez que se hace ese foro, el año pasado se hizo en Uruguay. Es un foro donde van distintos actores claves, ministros de ciencia y tecnología, secretarios, autoridades a nivel educativo, gente de UNESCO y distintas organizaciones y financiadores de la ciencia y también de los otros. Estaba invitado en un panel de ciencia abierta el SEVIER, un representante del SEVIER. Y lo que estuvimos haciendo puntualmente, un día antes de que abra el foro CILAC, convocado por la Fundación Carisma en Colombia, por Carolina Botero y su equipo, estuvimos trabajando dos meses antes en la posibilidad de ir a trabajar una jornada entera en el desarrollo de un documento que sirva para desarrollar políticas de ciencia abierta en la región, poder darle ese insumo a los distintos ministros y autoridades que iban a participar en ese foro. Entonces, estuvimos trabajando dos meses previos en dinámicas, relevando, viendo qué posibilidades de tener una injerencia en construcción de una política pública en este sentido. resultado, ese día fue un taller abierto donde hubo más de 30 personas que había investigadores, científicos, hacedores de ciencia abierta y activistas de todos estos distintos movimientos que fui hablando, desde Cargo Abierto, Socor Abierto, Derechos Digitales, Acceso Abierto, Revistas Científicas y Cultura Libre, Licencias, etc. Y entre todos estuvimos escribiendo esta declaración, que la declaración está libre, es un documento vivo, digamos, llegamos a este documento, está abierto y disponible, ahí van a tener después el enlace al final, está abierto y disponible para que todos puedan agregar aportes, hacer comentarios para mejorar esta declaración y o adherir también, si quieren firmar de manera personal, lo pueden hacer. Y puntualmente en esta declaración lo que planteábamos fueron 11 estrategias para poder desarrollar ciencia abierta, desde formular políticas nacionales de ciencia abierta, promover publicaciones en acceso abierto, establecer incentivos económicos para investigadores. Bueno, no voy a ponerme a leer puntualmente las 11, los invito a que ustedes lo hagan y que hagan sus aportes posteriores, pero también como anexo a esta declaración lo que hicimos fue nombrar los elementos esenciales que hacen a la ciencia abierta. Y ahí sí intentamos brindar algunas pequeñas definiciones y algunos puntos críticos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, leo solamente uno para que lo tengan como modelo, pero por ejemplo, datos abiertos de investigación. Da una definición que dice, son datos que pueden ser utilizados, rehusados y redistribuidos libremente por cualquier persona y se encuentran sujetos al requerimiento de atribución, o sea, citar a la persona o al grupo y de compartirse de la misma manera en la que aparecen esos datos. Y señalamos cuatro puntos puntuales. Promover la publicación de los datos abiertos en investigaciones según licencias y estándares disponibles, asegurando la reproducción de esos resultados de investigación. Asegurar la implementación y el uso de mecanismos de datos abiertos en el gobierno para potenciar la transparencia, la rendición de cuentas y mejorar la toma de decisiones públicas. Impulsar la transparencia de algoritmos y otros mecanismos de recolección de datos desde el sector privado e impulsar estrategias de soberanía de datos de la ciencia en la región. Así fuimos haciendo con educación abierta, con ciencia ciudadana, con acceso abierto, con investigación abierta, reproducible y replicable, con evaluación abierta. Fuimos de infraestructuras abiertas, hardware abierto y licencias abiertas. Con todo eso fuimos armando algunas declaraciones y algunas definiciones y algunos puntos a seguir conversando que en 20 minutos es imposible tratar y abordar. Avanzo que ya voy. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente este es el gran desafío que no lo voy a responder ahora, se van a tener que quedar hasta el final. Acá por ahí un poquito de mostrar el ciclo de vida, cómo sería desde que se crea la idea, desde la parte donde se va desarrollando la metodología y el diseño de esa investigación, desde que se van creando, recolectando o generando los datos, desde que se van analizando y el proceso final que es publicación. Entonces, hay distintas herramientas, distintas plataformas que ya están públicas, que se están utilizando para ir abriendo todo este proceso de investigación. Para mencionar algunos que ahí les quedan ahí mirando, hubo una investigación hasta el 2015 de ciertas herramientas que, digamos, ahí también tienen el enlace, que van acompañando todo el proceso de investigación y que se van utilizando. Desde plataformas, por ejemplo, como la OSF, Open Science Framework, donde directamente yo puedo tener de manera libre y gratuita un usuario, puedo ahí, me sirve como un espacio en internet privado, donde de manera individual o de manera grupal, puedo ir subiendo las hipótesis de mi proyecto de investigación, puedo ir recolectando datos, lo voy vinculando con mi Google Drive, con mi Dropbox, con las citas en Mendeley o Sotero. Entonces, todo mi grupo podemos ir teniendo en esta plataforma toda la información relativa a nuestro proyecto de investigación y no tenemos que estar por ahí viendo cuál es la última versión del Word que nos enviamos o el procesador de texto y dónde quedó. Entonces, todo esto en esta plataforma nos va a acompañar durante todo el ciclo de vida de los datos. Inclusive, cuando queramos hacer público nuestro proyecto, nos asigna automáticamente un DOI, un identificador digital único, para poder utilizarlo. Todo es de software abierto. También lo podemos descargar, esta plataforma, e instalarlo en los servidores de nuestras universidades. Y después, por ahí, para los que quieran empezar a dar algunos pasos, digamos, dos recomendaciones concretas, porque ya estoy en el minuto 22, es el proyecto Foster de la Unión Europea escribió un manual de ciencia abierta, por ahora está en inglés, obviamente está disponible, lo pueden leer en inglés y empezar a consultar, pero se está trabajando en la traducción. La biblioteca de Cepal de Chile está trabajando y está por ya empezar a publicar algunos de los resultados. Y la segunda alternativa es el MOOC de ciencia abierta, que también se está construyendo este MOOC, ya está muy avanzado en inglés, y en castellano hay un grupo que también está trabajando en su traducción y en la generación de sus contenidos. Acá hay algunos de los capítulos, desde principios abiertos, colaboración abierta, ciencia reproducible, evaluación abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Este aprendizaje está basado, como dice ahí, en la participación y en la colaboración de todos sus miembros, sobre todo porque, digamos, porque digo de sumarnos a participar y a generar contenido, el acceso abierto es distinto como lo entendemos, como lo vivimos y como lo desarrollamos en nuestra región, y obviamente también va a pasar lo mismo con la ciencia abierta. Entonces, es importante que vayamos estando ahí, traduciendo o generando nuestros propios contenidos y compartiendo nuestras experiencias, que hay muchas en la región desarrollada. Hay algunos números, ahí están todas las referencias, desde la declaración, desde los links, todos vieron que no mentí nada. Y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias también por estar acá. Para mí es un placer y un honor estar en esta universidad, por todo lo que representa, no solo para este país, sino para nuestra región. Y también por lo que representa en términos del avance de las políticas de acceso abierto y ciencia abierta, que van ahí conformándose en distintos países. Argentina, ustedes saben, igual que México, tenemos leyes que están marcando todas estas acciones. Y creo que con todos los tropiezos y desafíos que todavía tienen, es un importante referente el país. Y acá la universidad, al tener una oficina de conocimiento abierto, creo que es algo único y que es importante destacarlo. Bueno, yo voy a ir saltando algunas diapositivas, porque es larga la presentación, pero solo para destacar algunas cosas, ya muchas las dijo Fer, voy a hablar en algún momento ya particularmente del directorio de revistas de acceso abierto, pero bueno, primero, como más o menos, introducir el tema de por qué es importante tener un directorio de revistas de acceso abierto. Primero, quisiera decir que este cómic habla mejor que yo todo lo que quiero decir, que es hoy en día para qué publicamos y en dónde publicamos y cuál es la razón. O sea, por ahí antes, en el siglo pasado, publicar tal vez era importante porque queríamos difundir nuestro trabajo, queríamos que otros científicos nos leyeran, que hubiera un diálogo con esas comunidades, pero hoy en día, vean esa evolución, estamos viviendo en la época del publish or perish, o sea, publica o muere o perece, no importa casi qué aporte tiene ese paper en tu ámbito de investigación, sino el número de papers que publiques por año y no solo eso, sino en dónde, en revistas con alto factor de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Dónde te citan, ¿quién? Otros científicos. O sea, quién sabe si en el campo, si en el tema de, no sé, políticas de pobreza, ¿eso tiene impacto o no? Con que te citen. Y es más, ni siquiera con que te citen tu paper, sino a la revista en la que publiques, tenga citas, porque eso quiere decir el factor de impacto. Entonces, quiero decir esto porque finalmente es el lugar de donde nos queremos mover, el lugar en común en América Latina del cual queremos salir y, bueno, lamentablemente todavía no podemos salir porque los sistemas de evaluación siguen enfrascándonos ahí. Por ahí, muchos investigadores dicen es que todo bien, yo estoy de acuerdo con el acceso abierto, creo que es importante para nuestros países, creo que es bueno para el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero si a mí con ACID, con ICET, con ICIT o quien sea, me sigue diciendo que no me va a dar punto si no publico en esas revistas, yo no tengo como mucho margen de acción, digamos. Entonces, en realidad es ahí donde todavía necesitamos poner mucho esfuerzo, esperamos que la Declaración de Panamá abone un poco más a esto y que pueda ser un impulso más de este cambio de políticas. Yo les contaba hace rato, nosotros en México tenemos un gobierno que está por entrar en 15 días y el colectivo de editores de revistas científicas justo la próxima semana va a hacer una reunión para presentar propuestas a las nuevas autoridades, en donde, por supuesto, se quiere enfatizar la importancia y la relevancia de publicar en nuestras revistas. Y no por un tema como de localismos y tal, sino porque, a ver, es como círculos viciosos, ¿no? O sea, las instituciones o con ACID dice hagan buenas revistas, hagan revistas de calidad, publiquen, etcétera. Pero, a su vez, el mismo con ACID te dice publica en otras revistas en las que hay que citar que son el International Journal of, lo que sea, que normalmente son en inglés o en otros idiomas, principalmente en inglés, y que además, vamos a sumarle el tema de cobran por publicar, ¿no? O sea, hoy las revistas de acceso abierto y esto hay que también, creo que, mencionarlo, ¿no? El acceso abierto hoy ya no es tan sencillo de entenderlo como lo acaba de mencionar Fer, ¿no? O sea, hoy acceso abierto, al ser políticamente correcto este concepto, se lo han agenciado, por ejemplo, las editoriales, ¿no? Yo estuve en un evento en el Caribe y en el Caribe no hay como mucha conexión con todo esto y entonces es un hueco que justamente aprovechan las editoriales para llegar y decir nosotros hacemos acceso abierto. O sea, esas editoriales frente a las cuales, digamos, la academia se empezó a revelar un poco porque el modelo ya no era más sostenible, ¿no? Este es otro cómic de Pedro Mix que es un genio que dice, vean ustedes, o sea, es un modelo de negocio muy simple. Ustedes, que son los académicos, producen los papers, ¿no? Ustedes los revisan porque ustedes son los revisores por pares de esos, a su vez, de otros papers, ¿no? Y además, ustedes son los que los compran a través de sus bibliotecas, ¿no? Pero ustedes, o sea, negocio redondito, yo no invierto nada casi, ¿no? O sea, invierto muy poco porque además yo pienso las revistas de estas grandes editoriales tampoco es que nos provean de una super tecnología, digamos, que no podamos tener a través de sistemas o de software libre como OJS. O sea, no es que nos dan un super plus por el cual estamos pagando millones de dólares, ¿no? Entonces, un poco pensar que hoy acceso abierto hay que, digamos, yo pienso hay que mantener pues la idea original también que fue de nuestros países latinoamericanos y de otros también, por supuesto, que es que el control de la publicación se mantenga en la academia y que a su vez la academia sea quien reconozca esas publicaciones, ¿no? O sea, que sea nuestro CONACY, nuestro CONICET quien nos dé puntos, salario extra o como se maneje, por publicar en revistas que son de calidad y que son de acceso abierto porque aquí hay que decir no son categorías excluyentes porque ustedes saben que en algún momento de toda esta historia ya de nuestro movimiento de acceso abierto empezó a circular como una campaña medio que desprestigiaba las revistas de acceso abierto y hay áreas del conocimiento hoy en día yo escucho mucho esto entre el área de química, biología, etcétera, que siguen diciendo ah, es de acceso abierto no porque no es de calidad, ¿no? Como que se sigue asociando a gratis no es de calidad, o sea, yo tengo que publicar en las carísimas, ¿no? Aunque las carísimas sean revistas en donde también se han publicado papers con datos falsos, ¿no? Con datos modificados, inventados, con estadísticas inventadas, para eso existe, por ejemplo, si ustedes no lo conocen, el Retraction Watch, ¿no? Que es este sistema, que es esta página donde autores se han retractado de sus artículos porque no, o sea, pero de artículos en Nature, en Science, en estas grandes revistas que pensamos que son las que son impecables porque son carísimas, ¿no? Y que también han incurrido en prácticas no éticas de publicación. Entonces, quiero decir con esto, calidad y acceso abierto no son excluyentes, no porque tengamos acceso libre, gratuito, quiere decir que son artículos de mala calidad. Tampoco es que todas las revistas de acceso abierto sean de la calidad que esperamos que sean, ¿no? O sea, hay todavía mucho camino que recorrer para muchas revistas. No quiere decir que, o sea, son dos conceptos paralelos y que tendrían que ir caminando ahí. Bueno, esto me voy a saltar un poquito para hablarles un poco, bueno, cómo está conectado el DOAJ, ahora sí ya entrando más al tema, cómo está conectado el DOAJ con otros, digamos, con estos principios del acceso abierto y de la ciencia abierta y con otros proyectos que ustedes, bueno, ya bien conocen en América Latina, ¿no? Que son nuestras bases de datos de revistas y en qué nos conectamos con estos proyectos. Bueno, en pensar que es importante mantener el conocimiento como un bien público, en mantener una tradición y un sistema de publicación adecuado a las realidades locales, a las realidades nacionales que tenemos en nuestros países y a pensar que debemos mantener esa confianza en los resultados de publicación, o sea, en nuestra investigación, ¿no? En la investigación que nosotros realizamos es de calidad y por lo tanto hay que publicarla en revistas que son de calidad y que necesariamente también, digo, que no necesariamente tengan que ser esos super journals que nos dicen los Conacyt. El movimiento de acceso abierto también, digamos, no es único, no es, como ya les decía, no es un único concepto. Hay otros conceptos que a mí, este me gusta presentarlo, el de justicia cognitiva que no es un concepto que venga propiamente el acceso abierto pero sí es gente que está dentro de, está conectado con estos principios y que hablan, este es un proyecto que es de la parte francesa de América, digamos, o sea, Quebec, Haití y que trabajan con África y que son investigadores que dicen, bueno, hablemos también no sólo de dónde publicar y todo esto sino que qué conocimientos son los que han estado en el mapa y cuáles han quedado excluidos del mapa de la ciencia occidental, ¿no? Como por ejemplo los saberes tradicionales que son saberes fundamentales para resolver problemas locales y podemos poner N cantidad de ejemplos, ¿no? Desde medicina tradicional, etcétera, que están fuera del mapa de los saberes legítimos dentro de la academia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí es donde va y donde se ha constituido digamos un concepto que me parece más interesante de ciencia abierta, ya un poco Fer lo mencionó y voy a bajar un poquito a las diapositivas para mostrarles de este manual que Fernando ya estaba citando sobre ciencia abierta, bueno, que bueno, yo tuve también la fortuna de participar en la traducción, estamos por lanzarlo con la CEPAL, ¿cómo hago acá? La traducción del manual ya va a salir en diciembre, también, por supuesto que no es una traducción que se va a cerrar y listo, si hay ideas o proyectos nuevos que se quieran citar dentro del manual, pues obviamente que bienvenidos todos porque este manual fue elaborado por gente de Europa con una realidad distinta, pero nosotros tenemos cantidad de ejemplos que podemos ahí aportar. Y bueno, a mí lo que me gusta de este concepto que ahí se menciona es que la ciencia abierta no solo tiene que ver con la cuestión tecnológica y la infraestructura que necesitamos para abrir los datos, para abrir o para recopilar los datos, para abrir las publicaciones, etcétera, sino también tiene que ver con principios y con una cultura distinta de cómo comunicamos el conocimiento y para qué, y a quiénes. Entonces, bueno, ahí, en realidad este concepto se divide, digamos, en cuatro grandes áreas, ¿no? O sea, la transparencia que tiene que ver con todas las plataformas y todo lo que usamos de tecnología que permite mostrar de una manera clara qué y con qué se está haciendo la ciencia. Pensemos en los datos, ¿no? Por ejemplo, yo ahí, en este esquema que les estoy presentando, traté de hacer, como relacionar estos cuatro aspectos del conocimiento, del concepto de ciencia abierta, con lo que hace el DOA o el Directorio de Revistas de Acceso Abierto. En términos de transparencia, nosotros somos muy enfáticos en impulsar que las revistas tengan su información clara y precisa, porque ustedes saben que en este mundo de las publicaciones, como estamos en el aire del Publisher Perish, ¿no? Empiezan a proliferar también revistas que no sabemos qué onda, o sea, de dudosa calidad y procedencia, digamos. Seguramente, muchos de ustedes han recibido correos de estamos muy interesados en publicar su paper, no sabemos cómo llegar a nuestro paper al otro día del Congreso, ¿no? O sea, se acabó el Congreso y al otro día tienes un mail que te dice queremos publicarlo en editorial a española o X ejemplo, ¿no? Y entonces, nosotros hacemos el enfoque, Ciencia Abierta también tiene que ver con ser transparente en lo que publicamos y en, por ejemplo, en el tema revistas, cómo informamos a nuestros usuarios sobre cómo publicar, cuánto cuesta publicar, etcétera, ¿no? El tema de reutilización de la información, digamos, nosotros en Doha impulsamos a que las revistas tengan otros formatos de texto que puedan ser reutilizables, otros me refiero a, además del PDF, el PDF está muy bien, todos, o sea, yo te levante la mano quien no ame los PDFs porque te lo puedes llevar a todos lados, bueno, pero no es tan interoperable, no es tan interoperable para hacer otras cosas como minería de datos, minería de textos, etcétera, no es el mejor formato, entonces, la idea es que esta reutilización de la información se haga a través de, por ejemplo, utilizar XMLs o HTMLs, ¿no? Y de tener información respaldada, digamos, preservada digitalmente en otros lugares, además de la compu del editor, ¿no? Y ahora, bueno, en estas cuatro dimensiones de la ciencia abierta, la parte de la cooperación o la parte ontológica, y a mí me gusta decir de los valores, o sea, aquí, ¿qué implica hacer ciencia abierta? Implica tener, digamos, mente abierta, ¿no? A cooperar, por ahí había un cómic, que bueno, a mí me gusta, como pueden ver, trabajar con cómic y tal, porque había uno que era un investigador como que del siglo pasado, ¿no? Que ya no pasa esto, que tenía su compu y la ponía acá atrás, porque que nadie vea mis datos, que nadie vea mi, ¿no? O sea, que, ay, ¿cómo lo hiciste? Bueno, a mí me costó mucho trabajo, a ti te tiene que costar, y sobre todo profes, por ejemplo, también, ¿no? Ah, no, bueno, como yo me quemé las pestañas estudiando toda mi carrera durmiendo dos horas, tú también lo tienes que hacer. Y en realidad, el concepto de ciencia abierta busca también romper eso, no solo, digamos, proveer una tecnología que lo permita, ¿no? Sino que pensar de otra manera cómo hacemos ciencia, o sea, todo el proceso, no solo el resultado, sino también el proceso, cómo lo socializamos, ¿no? A mí me parece súper interesante el tema de las open notebooks, ¿no? O las, como los cuadernos de laboratorio abiertos, pero de laboratorio, yo diría, de laboratorio de cualquier ciencia, ¿no? De campo, los trabajos, el trabajo de campo, ¿qué hacemos? En antropología, por ejemplo, ¿dónde se quedan esos diarios de campo, se quedan guardados en tu archivo y tú ni siquiera los vuelves a consultar tú mismo, ¿no? ¿Cómo podemos eso socializarlo, compartirlo, para que pueda ser insumo de otras nuevas investigaciones? Y eso tiene que ver también con un cambio cultural y con un cambio de mentalidad. Y, bueno, ya se mencionó lo de la reproducibilidad, como lo de los datos, ¿no? Hoy en día, las revistas, ya, poco a poco, muchas revistas están solicitando a los autores que provean los datos, o sea, no solo el paper, el texto completo con dos o tres gráficas, sino cómo, ¿de dónde sacaste esas gráficas? ¿Dónde está tu base de datos completa? Porque eso permite la reproducibilidad de la investigación. Y muchas revistas están empezando a ver, bueno, como soy un medio de comunicación, porque hay que pensar que la revista es eso y no es un proyecto del ego del investigador, porque esto pasa, o sea, es mi revista, ¿no? Y, o sea, como que no quiero, ni socializar, ni hacer, bueno, esto, no sé, a lo mejor en Argentina no pasa, también se leen. No, 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 no. Pero, las revistas están empezando a decir, bueno, ¿qué tecnología utilizamos también como revista, como medio de comunicación que sirve a una comunidad epistémica? ¿Dónde podemos colocar esos datos nosotros como revista? O sea, no que estén independientemente en otro lugar, sino, o cómo los linkeamos, ¿no? Cómo los enlazamos a ese lector de ese paper que de repente le da click y va a ir a toda la base de datos para tener más claridad y transparencia en cómo se hizo esa investigación y poderla reproducir en todo caso en las áreas que esto aplica, porque evidentemente no la reproducibilidad en ciencias humanas, en humanidades, no existe, ¿no? Hay otras necesidades. Bueno, aquí está lo de la declaración de Panamá y ahora sí me voy a regresar un poco nada más para seguramente ustedes ya conocen el DOAJ, pero contarles más o menos cómo trabajamos, porque me parece que es importante saber que, bueno, este es un directorio, que es una organización sin fines de lucro, que todos los servicios que provee el DOAJ son gratuitos para la comunidad y ese es un compromiso para su existencia desde el inicio hasta ahora que recientemente en el blog se publicó un post sobre el compromiso y la relevancia que tiene el DOAJ para las bibliotecas, para los usuarios en general y que queremos mantenerlo gratuito. Ustedes saben que muchos de los desarrollos que empezaron así, empezaron gratuitos y de acceso abierto y tal, fueron comprados ya por X editorial diabólica. Bueno, no, no, digo, lo digo de broma porque a veces parece eso, ¿no? Como que hay un investigador que tiene esta, hizo un relevamiento de todo lo que ha comprado esa editorial, que ha comprado cosas de altmetrics, repositorios, ha comprado, o sea, todo lo que, digamos, se generó desde abajo, desde la academia para poder tener ese control de las publicaciones y lo fue comprando y nos hace dependientes de nuevo de ellos, ¿no? Entonces, este, el DOAJ no se va a vender y para eso necesita el sostenimiento de la comunidad. El DOAJ se sostiene solo con donaciones de bibliotecas e instituciones como esta, como muchas en el mundo. Ahora les voy a hablar más de eso. Bueno, tenemos más de 12 mil revistas, casi 13 mil revistas de acceso abierto, completamente de acceso abierto, es decir, no son revistas con acceso abierto híbrido, o sea que algunos artículos los venden y algunos los tienen en acceso abierto, acá todas las revistas tienen todos sus artículos en acceso abierto, todas las áreas del conocimiento, muchas disciplinas, y vean, acá hay un esquema, más del 70% de las revistas que están en DOAJ no cobran por publicar, o sea, cuando te dicen eso de publica en el super journal que te cobra 7 mil dólares en medicina por publicar un artículo que sea de acceso abierto, porque ya vieron que, o sea, el sistema de suscripción, chao, pero ahora se transfieren los costos hacia los autores, entonces el autor tiene que pagar 7 mil dólares por publicar y que su artículo quede en acceso abierto, díganme, bueno, yo no los tengo, no sé de ustedes, o sus instituciones, porque quien los termina pagando son las instituciones o los gobiernos, en este caso nosotros que tenemos ese financiamiento público, entonces acá tenemos muchas opciones de revistas donde publicar sin que nos cobren. la cobertura del DOAG, bueno, todavía vean, hay una brecha en África porque hay un proceso todavía de, pues, muchos problemas de conectividad, etcétera, todas las revistas que están en DOAG son digitales, por supuesto, más allá de que muchas de ellas tengan su versión en papel, son digitales, tienen una página, tienen toda su información disponible en sistemas como el OJS, etcétera, ¿no? América Latina representa casi el... casi el 20% del acervo de DOAG, o sea, que son bastantes nuestras revistas, las argentinas, bueno, por acá tenía el dato, pero bueno, son casi 200, faltan muchas revistas argentinas, porque hay muchísimas en este país, pero bueno, lo que nosotros hacemos es apoyarlas, o sea, no solo es evaluarlas para excluir, sino, al contrario, apoyarlas en su proceso de mejorar en ciertos criterios que son basados en estos principios de transparencia y buenas prácticas editoriales que como pueden ver tienen que ver no solo con la tecnología, también tienen que ver con principios éticos, también tienen que ver con su modelo de negocio, etcétera, etcétera, esto todos ustedes por supuesto lo pueden ver en la página y bueno, yo les decía que hay, por si hay revistas acá que ya están en DOAG, el siguiente paso sería obtener el sello, que no es un ranking ni es una cuestión para decir estas son mejores o estas son peores, sino es una distinción a ciertas prácticas en la edición digital, como tener licenciamiento abierto, etcétera, bueno, ahí están los criterios que ustedes o si en sus instituciones tienen revistas con nosotros, pues sería bueno decirles que hay un sello y que existe esto. Bueno, y finalmente quisiera de nuevo hacer la mención de que nosotros somos un proyecto que se sostiene por la comunidad, que no solo financieramente, sino también la comunidad es quien nos ayuda a encontrar a veces errores en la base de datos o que una revista ya no es de acceso abierto, me ha pasado eso, oye Ivonne, yo entré a DOAG y después entré a la revista y resulta que me quería cobrar, porque hay revistas que van transitando, entonces esas revistas chau, se van del directorio porque el principal objetivo es que sean de acceso abierto, entonces se sostiene con el apoyo, tenemos una institución latinoamericana, mexicana, el Tecnológico de Monterrey, que se sumó a ser sponsor del DOAG, pero recientemente, bueno ya se lanzará la noticia oficialmente, pero dos universidades públicas de Colombia que también están pasando por un momento complicado ahora, también se sumaron como sponsors porque ven los beneficios que esta base de datos tiene para sus revistas pero para la comunidad entera, entonces si aquí hay instituciones que se quieran sumar también a esta iniciativa, se hace un donativo anual que no tiene nada que ver con lo que se pagan a las bases de datos de 38 mil dólares, me decía una universidad de acá anual, no tiene nada que ver con eso, pues bueno bienvenidos y si para cualquier otra cosa también tenemos información en nuestras redes sociales, ahí está mi correo y cualquier cosa, pues bueno, bienvenido a los comentarios, gracias. 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 Gracias.